El Senado de la República firmó un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AC. Al suscribir el documento, el senador Malio Fabio Beltrones, presidente de la mesa directiva, señaló que la intención es que las reformas a las diferentes leyes que se elaboran en el Senado dejen el menor número de lagunas a la interpretación. Lo que intentamos es que las iniciativas y las ideas en el Senado de la República pasen por el tamiz de la experiencia, y esa es insustituible. Y quienes son los poseedores de la experiencia son ustedes. Por su parte, el abogado Rolando de la C, secretario ejecutivo de la asociación, afirmó que el Senado está a la altura del México de hoy y que sus integrantes son grandes reformadores, pues el trabajo legislativo realizado refleja los intereses y demandas de los ciudadanos. Al evento asistieron los senadores Pedro Joaquín Codwell, Jesús Murillo Cara y Fernando Baeza Meléndez, así como integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial, de la Federación, de los poderes judiciales de las entidades federativas y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. También del Tribunal Superior Agrario, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de los tribunales electorales locales y de lo contencioso administrativo, de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, y los Tribunales Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje, Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República. ¡Gracias! ¡Gracias!